Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quieras arrabiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quieras arrabiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer Y soy rebelde Es que quizás Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer Y soy rebelde cuando me encuentro igual que ayer No importa mucho lo que digan de mí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde, cuando me quieres a tragar. Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde, cuando me puedo escalar. Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde, cuando me quieres a tragar. Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde, cuando me puedo escalar. Y soy rebelde, y soy rebelde. Y soy rebelde. Gracias por ver el video.